Hay una obra que es el Salón de Usos Múltiples de la vecinal que le contábamos a la gente que se hizo en tiempo récord, creo. Sí, gracias a Dios. Y recordá que allá por febrero o marzo... Se anunciaba. Lo anunciábamos y vos preguntabas si lo íbamos a tener para fin de año para cargar el picnic. Ya el picnic de fin de año. Bueno, ya se está finalizando. Es una obra realmente significativa. Nosotros hemos tomado la decisión de avanzar en esta obra que habíamos arrancado allá al principio de nuestras primeras gestiones con todo lo que se había hecho allí, plantando las columnas, el techo, sin las cabreadas, obviamente, abierto. Después parte del tapial. Bueno, hemos podido lograr el cerramiento total, tanto en sus laterales como, por supuesto, el techo. Con la colocación de un nuevo portón hemos construido todo el cerramiento perimetral, sobre todo del lado oeste y del lado norte. Hemos colocado, como dije, portones, las aberturas. Gracias a Dios es un salón de usos múltiples de algo más de 700 metros cuadrados. Yo te dije la última vez que vine algo más de 600, no, son 710 metros cuadrados. Y realmente ahora cuando lo ve en su interior ve la imponencia que tiene. Así que estamos muy contentos. Por supuesto la gente de la vecinal también está contenta. Hemos trabajado codo a codo con ellos. Vamos a participar de la inauguración el próximo domingo, un día que les gusta mucho a ustedes. Alice sobre todo, ¿no es cierto? A las 18.30. Bueno, pero ya les anticipé que de aquí en el lente todos los domingos tenemos algo. Así que... Pero bueno, a las 18.30 y vamos a aprovechar la oportunidad para que la gente del barrio, digamos, los exponentes... Primero se reúna la gente del barrio, que los invitamos, por supuesto, a todos a participar, porque esto es una obra que lo hicimos entre todos, en definitiva. Y esto creo que hay que destacarlo. Bueno, vamos a tener la participación de dos números musicales. Es Beto Antonín, que vive ahí enfrente, en el barrio. Y también, bueno, Diolindo Navarrete y su grupo musical que está armando por ahora, que creo que va a ser su debut precisamente el día domingo. Gente también ahí del barrio. Con lo cual creo que va a ser una hermosa oportunidad para que nos encontremos y podamos estar un rato juntos y que después todo esto signifique para que se puedan desarrollar muchas actividades, no solamente para el barrio, sino para el resto de la comunidad. Para actividades sociales, deportivas, recreativas y además es un espacio nuevo que gana la ciudad. Por supuesto, porque muchas veces vemos que cada vez faltan más los espacios cerrados, porque a pesar de todo y a pesar de lo que se diga permanentemente, hay fines de semana en los cuales cuesta trabajo conseguir un espacio para llevar adelante un evento. ¡Gracias!